La cultura Harry Davison, en lo personal, es cuando te sumerges en su mundo. El gusto de sentir y escuchar el característico rugir de los Big Twins, que hacen vibrar el motor de tu vida, eso es indescriptible, es único. Hay muchas maneras de sentirte libre, puedes visitar lugares maravillosos, con paisajes únicos, comer cosas suculentas, exquisitas, tal vez tirarte de un paracaídas, pero montar una Harley y sentir el viento en tu cara, creo que es uno de los placeres de libertad más auténticos que existen, es un estilo de vida. Soy Pedro Féndez y soy parte de la cultura Harry Davison.